Para el sector de la salud, ¿tenés algo? Sí, mirá, le escribí a la enfermera, al psicólogo, al traumatólogo, al anestesista y muchos más. Pero te voy a decir uno que con este se ganó un premio en el hospital Subizarreta. Lo titulé Corazonada. Vos querés ver correr sangre y sin ninguna presión. Te aterraza el corazón con una vemencia tal y entonces prohibís la sal. El morfar pierde su brillo, protector de las arterias, suprimiendo el cigarrillo. Postergazas hasta el altillo si el señor no es quien nos llama. Y el electrocardiograma es tu eterna partitura. Aporta tus aventuras, Holter, el gran detective, acompañando los pasos del paciente y cómo vive. Cuántos hogares sonríen, bendita especialidad. Y hoy que llega Navidad, el viejo sigue vigente. Al cardiólogo presente en nuestra mesa atendida, yo te ofrecí el corazón. Vos me regalaste vida. Qué lindo, qué lindo. Vos me regalaste ¿Y ahora? ¡Gracias!